Siento que me falta la luz azul para poder entrar en la inspiración Después de me echar ese plomo voy a perder la noción Pero se va a importarme según se aprovecha el vuelo de avión Dentro de la habitación, sin la fe, sin los ojos, sin rumbo, sobrado de actitud La vida pone piedra en el camino y la llevo a mi pulmón La gata que se pega entre manzanas y moñalitas pa' la ocasión Están más envenenadas que yo, los chandas que no apuestan por nosotros están perdiendo un millón Que se juegan por cops, tengo de maná, llame mi yo Son poco lo que hacen mucho los que hablan Ya no es necesario aclarar de qué lado de la brecha se encuentra mi ganga Si los factos respaldan Quisieron destruir lo que construimos Bastos con media vuelta y ni nos vimos Cada quien por su lado activando a pleno Pa' volverte lleno con lo que aprendimos Es real, real No soy animal pero me muero real Si me toman hasta el fondo solo si yo me lo pidi Pa' acercar a mi compañero del mal Real, real Y aunque la cosa se pueda complicar Yo también tuve lo mismo y me tocó salir a flote Sin que nadie me quisiera ayudar Así que no me vengan a hablar Que conocen el infierno si yo nunca lo vimos por acá Suelta gambas Hasta que le vuelen una gamba O alguno los haga zapatear Con la bandeja flash o globertrotter Su plan no pasa ni te rebote 90 like courage para el bajón El plug, la teca, el dirimix y esas flow Que se noten lo que son Que plotes si no son A mi lado un ángel con alma de león Y lo gila al margen del error deseando que me vaya peor Y yo encaminado hasta la exportación De guacho que estamos dándole fino No fue nuestra culpa hacerte lo mejor Así lo quiso el destino y por eso es que enciendo la luz Azul Para poder entrar en la inspiración Después de me echar ese blunt Voy a perder la noción Pero se va a importarme el seco Si aprovecho el vuelo de avión Dentro de la habitación Sin la fe y sin los ojos Sin rumbo Sobra de actitud La vida pone piedra en el camino Y la llevo a mi pulmón La gata que se pega Entre manzanas En moñalitas pa' la ocasión Están más envenenada que yo Los chandas que no apuestan por nosotros Están perdiendo un millón Que se jodan por cops Tengo de manas Llame a mi yo Uh, blue lights Metro green sin blue lights Uh, good times Entre el rock y putas Uh, se frustran Porque su yori me busca Uh, me culpan Porque el trap le gusta Uh, blue lights Metro green sin blue lights Uh, good times Entre el rock y putas Uh, se frustran Porque su yori me busca Uh, me culpan Porque el trap le gusta Uh, yeah Blue tracks Uh, yeah